Bueno, con esta imagen seguimos la programación de este día de matinal y damos la bienvenida a nuestro invitado en la entrevista central, José Ignacio Paliza, senador de Puerto Plata por el Partido Revolucionario Moderno, en un momento cumbre a ley de días porque esta organización política también está envuelta en lo que son... Perdón, a ley de horas prácticamente porque el viernes termina ya la campaña, no pueden hacerlo. Sí, oficialmente termina el viernes, claro. Bueno, pues nuestro compañero Ulises Jiménez y yo estamos aquí para usted. Gracias por estar aquí, Paliza. Gracias, para mí es un grato placer acompañarte. Saber cómo anda tu candidatura, cómo están los bríos para el próximo domingo, cuáles son las expectativas que tienes y sobre todo cuáles son las expectativas que se ha creado el partido en torno a tu candidatura. La verdad es que estamos todos muy entusiasmados, llenos de vigor, un proceso que ya culmina, un poco más de dos meses de campaña intensa, que nos ha llevado a recorrer toda la geografía nacional y parte de las seccionales del exterior. Más de 70 asambleas o grandes encuentros hemos celebrado, aparte de que hemos tocado casi todas las provincias del territorio nacional, algunas de las cuales en el transcurso de los próximos... De los pocos días que quedan haremos lo propio por visitarlas y creo que saldrá el PRM fortalecido, ya salido fortalecido, porque estamos hablando que miles de ciudadanos aspiran a ocupar miles de posiciones directivas y eso ha dinamizado el partido en toda la geografía nacional. Eso ha obligado a que el partido y sus dirigentes salen a tocar puertas, a inscribir a compañeros, a hacer el proceso de crecimiento orgánico de la organización y creo que lo que nos resta es celebrar un proceso el domingo que esté a la altura de lo que el país espera, organizado, disciplinado sin mayores sobresaltos y en el que el partido pueda elegir la visión que entiende, que es la más oportuna para con el presente y el futuro del partido. Bueno, yo siempre he destacado en el Partido Revolucionario Moderno que hasta los que no simpatizan por él estamos contentos, hasta los que no simpatizamos o los que no estamos inscritos, pero sí tenemos nuestras amistades ahí. Sí, pero vamos a abrir ahora la inscripción una vez y con muchísimo gusto estaremos a disposición de traer aquí propiamente los formularios y demás para poder formalizar esa inscripción. Bueno, es una propuesta formal que se está haciendo el senador también. Se lo agradezco, señor senador, pero sin embargo... Pero no me trate de senador. Prefiero quedarme de este lado porque a veces es mucho más fácil hasta aportar. Lo que me gusta de su organización política, y usted tiene esa responsabilidad, es que le están dando la opción a la población de una nueva generación a asumir retos de dirección muy importantes, en la que quizás muchos de nosotros no hemos mantenido restándole a las organizaciones políticas dominicanas el que no abra esa puerta a una nueva generación con un pensamiento distinto. Lo veo tranquilo y tengo como la sensación de que usted ya sabe cuáles serán los resultados del próximo domingo. No, de que ganó, de que ganó. Mire, agradezco mucho su comentario porque lo que está hoy en discusión no es el PRM en sí, va más allá. Nosotros como país tenemos la obligación de fortalecer el sistema de partidos, que es la columna vertebral o una parte importantísima y esencial de nuestra democracia. Sin partidos fuertes no hay democracia. Los partidos son instituciones públicas, que no le pertenecen ni tan siquiera a sus militantes. Es tan dueño del PRM uno de ustedes como los que hemos fundado y trabajado la organización, porque el fin principal del PRM no es en sí su militancia, es el país, es alcanzar el poder para transformar el país desde allí. Y además, en el modelo que tenemos, el sistema que tenemos, los partidos inclusive reciben financiamiento público. Por tanto, el éxito de un partido nos ata a todos y que quisiéramos que el proceso de renovación que se vive en lo interno del partido también invitara a que sucediera lo mismo en otras organizaciones del sistema y que se pudieran dar esos niveles de alternabilidad, de razonabilidad y de cambio en lo interno de sus estructuras para poder facilitar el acceso a la participación de mujeres, de jóvenes y de otros enclaves sociales que tradicionalmente no se han interesado por participar en la política, pero que sí quieren aportar y quieren tener la oportunidad de ser parte del gran debate nacional y de la vida interna de los partidos. Así que ojalá sea este esfuerzo que vive el PRM hoy una invitación a que los demás partidos también hagan lo propio y se animen a invitar a su militancia a expresarse, a renovar sus estructuras a lo largo y ancho del país. ¿Le faltó la parte de si usted está ganado? Mire, esto no va a ser un proceso, es un proceso entre familias, entre amigos. Pero hasta en las mejores familias se pelea. Sí, claro, pero lo propio y lo natural no es eso. Y se dividen. Y se dividen. Sí, pero lo propio y lo natural no es eso, sino que tú busques la unidad de la familia y la naturaleza de la mayor parte de las familias es unidad. Yo no he querido utilizar o no he elevado un discurso de vencidos ni vencedores, no he querido utilizar inclusive las herramientas que las encuestas nos aportan para utilizarla como una herramienta de campaña, verdad, y vender un posicionamiento específico, porque al fin y al cabo tenemos que salir abrazados el domingo. Y el talento mancomunado de todos los militantes hoy, de todos los que aspiramos a diferentes posiciones dentro del partido es lo que nos ayudará a proyectar un mejor partido y un partido más fuerte. Mi juventud y mi dinámica, la experiencia de otro, la tenacidad de otro dirigente, la historia de tal o cual, esa mancomunidad de esfuerzos y cualidades es la que nos va a ayudar a impulsar un PRM para el futuro. Además yo he dicho que si se percibe que lo que se inaugurará a partir del domingo es la presidencia de Paliza, entonces fracasé, fracasé desde el inicio, porque esto debe ser un proceso más horizontal que vertical y es un proceso de un equipo y los equipos, en los equipos todos somos importantes, todos jugamos un rol y todos tenemos una dinámica en la cual incidir para hacer que el equipo tenga una mejor suerte y un mejor posicionamiento. José Ignacio, fuera del aire manifestaba mi, lo he hecho ya en varias ocasiones, aquí ha venido Andrés, ha venido Janilda, ha venido Chihuahua, han venido muchos candidatos y una de las cosas que le he manifestado, una de mis preocupaciones es que precisamente la falta de cohesión, de criterios, de acción, de aspiración dentro del PRM es una de las cosas que más me preocupa y que no garantice la estabilidad del PRM más allá del domingo que viene. ¿Cómo ve esa situación? Y segundo, se ha entregado el padrón a la Junta Central Electoral. José Ignacio Paliza, candidato a la presidencia del PRM, ¿confía en ese padrón que terminó cerrado por parte de la comisión que organiza esta convención? Mira, iniciaré por la última parte. Como en el país ha habido una excursión reciente sobre, vinculada a la ley del partido, sobre la forma en la que deben organizarse los procesos internos. Nosotros hemos abogado por convenciones cerradas y con el padrón propio de cada entidad. Sé que los escépticos, los contrarios a esa idea, los que en el debate han tenido una posición encontrada, quisieran que la suerte del PRM, sobre todo alrededor de ese tema, no fuera la que ha sido. Nosotros hemos logrado inscribir... ¿Del PRM? Del PRM, claro. Perdón, no, bueno, estoy hablando en sentido general, sobre todo las fuerzas adversas a nosotros, han querido que no se diera la dinámica que hoy se ha dado en el partido, que hemos logrado organizar 520 mil militantes, un poco más, un poco menos, y está debidamente formalizado el padrón de nuestros militantes. No es tan difícil hacer un padrón. ¿Cómo puede ser que un partido que quiere alcanzar el poder, no tenga la capacidad, y organizar el país, no tenga la capacidad de organizar su propia militancia? Es una discusión que yo particularmente no entiendo. El PLD está en el gobierno, tiene todas las herramientas y no logra hacer un padrón. No creo, yo creo que ellos tienen su padrón. Lo que necesitarían es involucrarse en un proceso de fiscalizar el mismo y de actualizarlo. No es cierto, es una discusión que yo no entiendo. La organización que no pueda organizar su militancia, no puede organizar un país. Imagínese usted, si usted quiere organizar, vamos a suponer, entregar un millón, dos millones de tarjetas de solidaridad, ¿cómo puede usted obtener la forma de estructurar ese programa si usted no puede organizar su propia militancia, que será el que llevará programas como eso? Pongo solamente un ejemplo. Eso es propio de otras discusiones, pero la verdad no es una barrera tan dura de vencer. Nosotros hemos logrado vencerla, y sí tengo confianza en el esfuerzo que han hecho los miembros de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención en el sentido de que son gentes que han puesto su trabajo y su tiempo dedicado, ¿verdad?, en pos de la colectividad, en este caso del PRM. Y yo creo que a partir del domingo vamos a salir unidos. El PRM ha tenido una historia de unidad desde antes del propio proceso de formación del PRM. Su liderazgo fundamental, que reside en Luis y en Hipólito, han sido lo suficientemente maduros y prudentes para entender que la buena relación entre ellos, los vasos comunicantes, las dinámicas que se generan en ellos, ha permitido la unidad del partido, ha habido cosas que no exhiben otros partidos del sistema cuyo liderazgo se ve en claro contra la posición. Dicen que esos vasos están pichados. No, no lo están. Y por eso no comunican. Yo soy producto, mi candidatura de alguna forma es producto de esos buenos vínculos y de esas buenas relaciones. A mí me consta de que no es así. ¿Paliza cuenta con el apoyo de Hipólito? Sí, claro, y cuento con el apoyo... ¿Y por qué tiene a Félix Iglesias como candidato? Porque esto no es un proceso, esto no es una dictadura. Estamos hablando de un proceso democrático y abierto. Lo que ha hecho Hipólito y de hecho Luis es la expresión de sus simpatías. Cosa que tiene derecho todo dirigente, lo tengo yo, y expresaré la mía en el momento que vote por los diferentes candidatos a diferentes posiciones, y ese mismo derecho lo tienen los demás líderes y dirigentes del partido de poder expresar su vocación alrededor o sus simpatías alrededor de tal o cual es candidato. Sin embargo, Paliza, ¿no siente usted que su senaduría, el crecimiento rápido de su participación en la política, la identificación de mucha gente que no tiene que ver con política, con su accionar, tanto dentro como fuera de Puerto Plata, y ahora esta nueva oportunidad para presidir la organización política, no es la visión de una generación que no quiere más de lo mismo, es una generación que anda buscando gente con un criterio distinto, que se identifique más con sus necesidades, que aporte soluciones claras antes de tener el seguimiento a los viejos robles que quizá ya han cumplido con su accionar en cuanto a la política nacional. Mire, esto no es una lucha de generaciones, y no la he planteado así, porque también la lucha de generaciones puede perder sentido cuando de repente te encuentras con personas de más edad que tú, pero con ideas de avanzada o ideas renovadas. Lo que está hoy en discusión a lo interno del partido es la forma en la que nosotros podemos cambiar nuestros comportamientos, los procedimientos y las propias formas de cómo hacemos y vemos la política, para así entonces atraer a los grupos que no militan en nuestro partido y no militan en la política en sentido general. La verdad es que ningún partido del sistema, absolutamente ninguno de nosotros, tiene la capacidad de alcanzar el poder si no logra articular y unir a sus propuestas a una ciudadanía que está ahí pendiente de alternativas. Me refiero de manera particular al caso de mujeres, el caso de jóvenes. El país tiene, el 60% de la población tiene menos de 45 años de edad, y cuando acudes a una reunión de un partido político, te das cuenta que la mayor parte de su militancia ya es madura, porque los jóvenes, por diferentes temas, no se ven atraídos a participar en política. Así las mujeres. El curioso para mí, que hace unos días participé de una graduación de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, Recinto, Puerto Plata, y el 67% de la población graduada, de graduandos, era mujer. Y entonces, si la mujer ha tenido un nivel de participación tan activa, tan importante, en todos los quehaceres en el que se involucra, me pregunto por qué no somos capaces de atraerlas a cambiar el país desde los partidos políticos. Entonces, tenemos que cambiar las imágenes, las señales que emitimos, y los mensajes que transmitimos, a fin de poder integrar a esos grupos, a los incrédulos, a volver a ver en la política una posibilidad de cambio para toda la vida del país y en sentido propio de las organizaciones políticas. Incluyendo ahí a los millennials, o sea, la generación Z, jóvenes que sí. Es la más difícil de lo que la gente cree, porque los jóvenes hoy tienen demasiados temas que le llaman la atención. Además, viven en una sociedad de resultados inmediatos. Y entonces, la política, usualmente, el acceso a la política, el crecimiento intrapolítica, los resultados que busca la política, que tienen que ver, están muy vinculados al mundo de las relaciones intersociales y demás, son de larga tiempo para lograr. Y los millennials no saben de eso. No, entonces... No, van más lejos, no lo aceptan. No lo aceptan. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque ya la cultura o la vida que vivimos nos ha ido afectando a todos. O sea, mientras hablo con ustedes, tengo un celular sonando. Exacto. Y que tiene que atenderlo, aunque no lo conteste. Claro. Porque en varias ocasiones el senador ha apoyado el celular para dar... No, no, para dar la señal de que quien le está llamando tiene que entender que le está en otra cosa en este momento. Exacto. Pero, Baliza, a mí, en lo particular, como dominicano, lo que me preocupa es que en este proceso el PRM salga fortalecido porque el PRM es la garantía de que haya un sistema de partidos políticos funcional y conveniente para la sociedad dominicana. ¿Cuál es la garantía que da el PRM a la sociedad dominicana de eso? No, no, el PRM saldrá fortalecido. Ya se ha fortalecido. De hacer oposición política, incluso. No, no, pero eso es otro tema interesante. Pero ha sido fortalecido porque ya hemos logrado, inclusive, crecer como consecuencia de este proceso que se vive. Bueno, esta propia discusión no sería propia, sino es como consecuencia del proceso que vivimos. Y el PRM hace mucha oposición. La directiva actual, la dirección actual del partido ha hecho un esfuerzo de oposición. Lo que pasa es que quizás no le estamos comunicando bien. O los ejes fundamentales de esa conversación no son los que interesa a la sociedad. Y tenemos que hacer un esfuerzo mayor por descentralizar la oposición, por llevar la oposición a sacarla de las ruedas de prensa, hacer un esfuerzo más activo en cada estructura que tiene el partido, en toda la geografía nacional. Y entonces tener mejor capacidad de conectar con el elector y con la sociedad alrededor de un discurso opositor inteligente. Que no solamente tiene que ser vertical y fuerte y rabioso, sino que tiene que ser útil y constructivo. Porque la sociedad quiere alternativas. Que nos permita pensar y ver la diferencia entre uno y otro. Estoy sorprendida. Tengo que reconocer, porque aunque lo he tratado, lo he visto y apuesto a una generación joven en los partidos políticos, soy de la que siempre he estado pendiente de que es el momento de un cambio. Estoy muy sorprendida porque siento que usted tiene un concepto completamente distinto de liderazgo. Parece al liderazgo manejado en otros términos, no simplemente al liderazgo político. En un momento de la entrevista usted reconoce que la juventud que quizás usted pueda representar en su organización política va a ser un complemento con lo que tengan otros compañeros de su partido. Es a veces difícil ver a un político dominicano, reconocer que un líder no puede tener todas las fortalezas. No, y debo decirle algo. Yo no soy un líder, ni quiero ser el líder de mi partido. La directiva que tenemos que inaugurar es una diferente. Tenemos que inaugurar una dirección del partido en el que su presidente y el secretario general no utilicen esa plataforma como una plataforma particular para crecer o para poder estructurar proyectos personales o individuales. ¿Es el caso que estamos viviendo? No, como ha sucedido tradicionalmente. ¿En todos los partidos? En la historia política dominicana, quizás hoy en el PRM no sea necesariamente el ejemplo, pero sí ha sido parte de la cultura tradicional de los partidos. Yo quisiera ejercer una dirección... ¿Va a romper con eso? Yo quisiera hacer una dirección muy similar, guardando claro las instancias y los diferentes elementos que pudiéramos diferenciarnos, con los partidos norteamericanos, en donde un Tom Pérez en el Partido Demócrata o la señora McDaniels del Partido Republicano son gestores de procesos, son gerentes de una vida orgánica a lo interno del partido, que vienen a fortalecer el instrumento común de trabajo, que vienen a ser posible, a impregnar calidad en los procesos partidarios y entonces son los líderes fundamentales, los potenciales candidatos, los que complementan o se suman o se colocan sobre los rieles de esa plataforma y entonces pueden ayudar a proyectar las propias aspiraciones del partido. Pero el presidente del partido y su secretario general no pueden ser el centro de atracción de la vida o del futuro de la organización. Tenemos que entender que somos figuras importantes, articuladores importantes, pero somos parte de un equipo y son otros los que necesariamente tienen que llevar o tienen que tener una dinámica o una principalidad por encima de lo que son el esfuerzo diario que se impulsa desde un partido. Simplemente me da la razón usted de los líderes que está consciente que lo que necesita es agregar valor a su entorno y aportar a un país. Así es. Entonces ese es un nuevo liderazgo. Y entender que mi rol como presidente del partido, nosotros que apoyar los esfuerzos colectivos. No es el momento de paliza, es el momento de un todo, de una estructura, del punto donde nos unimos, que es la organización. Y entonces luego vendrá la forma en la que cada quien podrá tener o ir proyectando sus propios proyectos. Pero hoy el foco principal de todos nosotros debe ser la de fortalecer el principal partido de oposición para que se convierta en el principal partido del sistema. Paliza, una de las críticas que se le hace al PRM en este momento es no asumir posiciones firmes en torno a temas tan importantes, por ejemplo, como la aplicación adecuada de la ley de migración. Nuestro país vive en convulsión en este momento por este tema. Preocupante tema. ¿Cómo puede o cómo evalúa la política migratoria del país en este momento? No solamente, bueno, eso es lo que quiero saber, porque hay una ley. Hay una ley. No sé si hay una ley, entonces hay una política que sea infuncional o no lo sea. Bueno, no lo sé. Yo quiero saber cuál es su posición en torno al tratamiento que le ha dado. En el país no ha habido históricamente una vocación de tratar el tema. Es más, hemos vivido... Incluyendo al PRM. Al PRD, claro. Al PRD y al PRM. Claro, con matices, porque no todo puede ser blanco y negro. Hay matices. Sin embargo, nosotros hemos vivido a espaldas Haití. Le hemos prestado atención más a las relaciones de República Dominicana con otros países de la región y del mundo, en contraposición de lo que tenemos ineludiblemente una vinculación histórica y para siempre, que es la vinculación con el pueblo haitiano. Y tenemos que prestar mucha atención al tema, porque ya esto es una isla altamente poblada, de cerca de 20 millones de habitantes, con una densidad poblacional superior a los 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es mucho, es mucho. La presión sobre nuestros recursos y la densidad de por sí genera realidades. Somos mucho en poco territorio. Y eso obliga a que las relaciones y las dinámicas entre ambos pueblos deben de ser para cuidar. Yo soy hijo o provengo de una familia de inmigrantes y tengo mucho respeto por los inmigrantes. Sin embargo, cada quien en su territorio bajo las leyes lógicas y tradicionales. Nadie puede vivir en República Dominicana si no es bajo el imperio de la ley y bajo las legalidades adecuadas. Igual que el dominicano en Nueva York, el dominicano allí tiene que vivir bajo las leyes de aquel país. Igual en el caso de nosotros. La aplicación celosa de la ley de inmigración es necesariamente la línea de seguir. Me preguntaba en días pasados, a raíz de los planes que el gobierno anunció para el cuidado de la frontera, que lo felicitábamos y queríamos decir que había que fortalecerlo o ir mucho más allá de las propuestas que se han asumido. Pero ¿qué vamos a hacer con el más de millón de ilegales que hoy viven en territorio dominicano? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Omitimos la idea o nos hacemos caso omiso? ¿Ha habido una propuesta de su partido en torno a esto? Como organización política aún no. Pero entiendo que nosotros es un tema que tenemos que fijar posición y que sea un foco de discusión importante en el debate que debemos de impulsar alrededor del tema. ¿Qué piensa, paliza, se puede hacer en este sentido? ¿Qué debe hacer el PRM antes de llegar al poder? Porque pretende llegar al poder en el 2020. ¿Cuáles son las cosas que el partido debe dar, debe hacer, debe proponer ahora para que la población sepa que al PRM le interesa este tema? Yo creo que, claro, no puedo hablar por el partido aún y luego no es el presidente tampoco. Pero es el futuro presidente del partido. Si no es producto de la discusión del organismo. Ahora sí te voy a dar mi opinión muy personal sobre el tema. Yo creo que tenemos que plantear políticas y propuestas a cortos plazos y otras a más largo plazo. Claro, la protección de la frontera, no solamente la frontera terrestre, sino nuestra frontera en sentido general es la posición inicial obligada. Es más, nuestros cuerpos armados, el fin de nuestros cuerpos armados tiene que ser efectivamente su rol principal debe ser ese. No tenemos otro, no tenemos enfrentamientos o relaciones bélicas con ningún país. Nuestros cuerpos militares y castellenses deben de cuidar frontera, cuidar territorio. Pero además dejemos la marina para que cuiden las costas, metamos el ejército completo. Es parte de nuestras fronteras, claro. Porque las fronteras no solamente detienen el ingreso de ilegales al territorio dominicano, sino de un sinnúmero de otros temas que obligan a cuidar nuestras fronteras, como el tema del narcotráfico, por ejemplo. Otra cosa que debemos hacer es fijar una posición, una política de, entiendo, de devolución de ilegales a su propio territorio. Claro, cuidando todos los ejes de derechos humanos, del buen trato y de lo que caracteriza, verdad, un trato de este tipo. Además, nosotros le hemos dado oportunidad a todo ilegal dominicano con programas muy bien presentados y con leyes que le dimos inclusive prórrogas para que cualquiera que quise regularizar su estatus pudiera hacerlo, inclusive a costos imperceptibles, ínfimos. Sin embargo, el que no lo ha hecho es porque no se interesó por poder accesar a esos programas que entregamos. Y por eso tenemos que invitar a que regresen a su país, y no me refiero a los haitianos, a los haitianos, a venezolanos, a chinos. Bueno, y si te vas a Puerto Plata, encontrarás a todas las nacionalidades. Pero al fin y al cabo, las políticas a largo plazo son las más fundamentales, porque esa realidad, sobre todo que compartimos una isla, está ahí. La mejor barrera que podemos construir es dar mejores oportunidades a los dominicanos que viven en la frontera y generar enclaves económicos que permitan volver a que el dominicano vuelva a la frontera, porque allí pueden vivir condiciones específicas de vida. Y no solamente me refiero a dar un incentivo de una ley, como se ha dado en otras oportunidades, sino que debe ser un esfuerzo de Estado para poder impulsar la frontera. Finalmente, Paliza, un mensaje a la militancia del PRM, para que voten por Paliza este domingo. Yo creo que lo importante para el 18 es que la militancia del partido pueda colaborar o pueda ir allí muy unido a la necesidad de replicar unidad, porque las buenas relaciones y la dinámica que se da en el gran liderazgo nacional, también tenemos nosotros que ir replicándolo hacia abajo y abrazarnos todos una vez salido del proceso convencional, de tal manera que podamos salir fortalecidos del proceso. Éxito. Y que en cada zona, en cada distrito, en cada municipio, la dirección pueda abrazarse una vez culminado el proceso convencional. Éxito, senador. Que le vaya muy bien, señor senador. Esperamos que el próximo domingo usted coja el teléfono pasada a las 8 de la noche para nosotros tener la primicia. Está invitado para el lunes. El lunes no estoy seguro por acompañar. No, no, pero yo estaré aquí, yo iré a votar allá. Él va a votar y él viene inmediatamente. Venga el lunes. Porque sabe que uno posiblemente el domingo se acuesta un poco tarde. Ok, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Que nosotros vamos. Les avisaremos. Bueno, puede ser el mejor de los éxitos y luego en una conversación le voy a demostrar por qué yo entiendo su proceso de liderazgo. Que le vaya muy bien el próximo domingo. Muchas gracias, senador. A ustedes las gracias por estar con nosotros en este miércoles, la invitación para que estén mañana jueves con nosotros.